Coge el traje, baño y agarre el poterrón Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Coge el traje, baño y agarre el poterrón Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Coge el traje, baño y agarre el poterrón Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Coge el traje de baño y agarre el pote ron Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Oye, negrita linda, come tu traje de baño Y vamos pa' la playa que el calor está matando Come la neverita y llena la de cerveza Vámonos pa' la playa a ver si se refleja Coge el traje de baño y agarre el pote ron Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Coge el traje de baño y agarre el pote ron Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Y gracias a Moreno, que aquí me he invitado Quiero que no venga el que te ha arrancado Este es party bueno, pa' la playa voy Prendelo cachimbo, meteré de todo ¡Durísimo! ¡Machete, machete, machete! ¡Oye, Sexapim, Cris, Suazo, Tulile, el Vibar, Memo! ¡Ven un poco de agua, corre, corre! ¡Morino Rosario! ¡Tú el mundo! ¡Pregue el traje, baño y agarre el fote, ron! Y vamos pa' la playa que hace mucho calor ¡Pregue el traje, baño y agarre el fote, ron! Y vamos pa' la playa que hace mucho calor Y dice a Peña, Suazo, a Cris, que es Sexapim Por ahí viene Tulile y el Joby ya está aquí Y aquellos artistas que no quisieron venir Que nunca hicieron falta, lo mejor estamos aquí, papá ¡Cogue el traje, baño y agarre el fote, ron! Y vamos pa' la playa que hace mucho calor ¡Cogue el traje, baño y agarre el fote, ron!